Por tal motivo, señor gobernador, solicitamos su intervención para que, como sucede en el ámbito estatal, se beneficie a las empresas y a la regencia para reactivar nuestra economía y sobre todo se multiplique su efecto en nuestro Estado. Las aportaciones generales, el apoyo de nuestro gobernador ha sido esencial para la obtención de la obra pública en el Estado. Los anteriores gobiernos asignaban hasta un 30% a las empresas guerrerenses, cosa que con nuestro gobernador se ha revertido. Cuente, señor gobernador, con nuestro apoyo total en este sentido para que no se siga afectando a nuestro Estado. Gracias.